Muy buenos días, familia. Hoy es martes 2 de julio ya de 2024. Estás en Desocupa News, las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión. Sorbito de café. ¡Ey! ¡Puchdemón! ¿Estás ahí? Puchi. 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 Quítate el flequillo. Puchi. ¿Me oyes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y vas a cruzar la frontera y has hecho ¡eh! Como chiquito de la calzada. Que te van a trincar. Sí, te van a trincar. Mis colegas de la Guardia Civil te van a trincar. Maravilloso el Supremo. Comunicando, diciendo que el delito de malversación te lo vas a comer con patatas, con verdura o con una ensaladita. Con lo que tú quieras. Le echamos huevos, Puchi. Venga, cruza la frontera, tío, que es verano. Vente a ver a la familia. Vente a ver a la familia. No te han amnistiado. Hay orden de detención y te van a trincar. No se puede empezar con una noticia más maravillosa en el día. Pero tenemos cosas. Tenemos cosas por aquí. Ah, bueno, la persecución que le están haciendo al juez peinado es del libro. Ayer, el panfleto ese zurdo socialista, que se llama el plural, decía que el juez peinado tiene dos DNIs y tiene varias propiedades. Sois, es que esto es de Pepe, 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 ¿cómo se llamaba esa serie? El botón es Sacarino, ¿cómo se llamaba eso? Sois de Mortadelo y Filemón. Sois, PSOE, sois de Mortadelo y Filemón. Nos ponemos serios porque, obviamente, volvemos con el tema que está cada día y que nos preocupa. El tema del África News, por eso lanzamos el proyecto del Club Desocupa, que, por gracias a Dios, ha sido un exitazo alucinante. Pero de eso hablaremos en otro momento. Señores, las cifras hablan por sí solas. La inmigración en España aumenta, la ilegal, obviamente, un 96%. En Canarias, atención, mis hermanos canarios que ya no saben qué hacer, un 197%. Por cierto, hay una manifestación este fin de semana en Canarias contra esto. Todo el mundo que esté allí, por favor, apoyar a nuestros hermanos canarios. Y, obviamente, esta inmigración ilegal, que ahora mismo, hablo de memoria, no sé si era el 16% de nuestra población, ya cometen más del 50% de los delitos. ¿Qué delitos? ¿Saltarse un semáforo o una multa? No. Puñaladas. Agresiones sexuales. Robos. Pegan palizas a abuelos para quitarles un bolso con 25 euros. Se meten tres con una niña de 12 años, o cinco, o siete. Apuñalan, degollan, decapitan, trocean a mujeres, a niños. Pero, claro, el Ministerio de Igualdad dice que eso no es real. Que no es real, que no se puede relacionar la inmigración con la delincuencia. Me podéis comer los kiwis. Así de buena mañana en ayunas, que, además, es efecto laxante. Kiwis del Dani, de buena mañanita. Bueno, atentos todos. En breve, ya estamos en contacto, y esto sí que es un puto pelotazo mundial, para abrir oficinas en Argentina con mi amigo Milley, al que todavía no conozco, pero espero conocer, porque me voy a desplazar en breve, a Argentina. Hemos contactado ya con una persona, con un mediador, que nos va a poner en contacto con el gobierno de Milley, y podemos adelantar que este maravilloso sueño igual se realiza en breve. De momento ya estamos en conversaciones. Nuestra empresa, que obviamente es conocida en más de 81 países, donde tenemos clientes y miles de seguidores, ya han contactado con nosotros, y son contactos serios. Eso sí que os lo puedo adelantar. Contactos serios. ¿Quién quiere ver una oficina, una sucursal, una franquicia por todo el territorio argentino? Hermanos argentinos, estamos al llegar. Y más ahora, que está Milley ahí. Por otro lado, ¿cómo podemos...? ¡Ah! ¡Hostia! Esto. Hay que cerrar el noticiero con esto. Esperad un momento, ¿eh? Si encuentro esto, os vais a despollar. ¿Quieren con...? ¿Dónde lo tengo? Perdonad, ¿eh? Me pongo... Estoy como una cegato. Esto tengo que enseñarlo, porque no vais a dar crédito. ¡Aquí está! ¡Ja! Os vais a cagar. Los adultos quieren que quieran entrar desde hoy en páginas web porno, tendrán que sacarse un carnet digital de 30 accesos para 30 días. ¡La censura ya no deja que nos hagamos pajas! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! En un país donde estáis enseñando a los niños que si transexual, que si todas esas mierdas, a menores y a los adultos, no nos podemos hacer una gallola. Pues me niego desde hoy el hashtag mi pito, mi paja. Que tengáis un feliz día. ¡Viva las pajas!